Piggy es un juego de historia que tiene dos partes y dos historias, Piggy y Piggy Book 2. Estas dos partes e historias son muy parecidas en muchas cosas, pero ¿cuál juego será mejor? Para saberlo vamos a comparar ciertos aspectos y puntos de vista dentro de ambos juegos que nos ayudarán a decidir cuál juego es mejor. Diciendo esto, comencemos. Voy a destacar primero que las cosas, las comparaciones que voy a hacer es no base en mi concepto personal, sino es la base, el concepto personal de la mayoría del fandom dentro de Piggy. Así que pues... Mapas Bien, esto es bastante fácil de explicar. Los mapas de Piggy Book 2 son mucho mejores que los de Piggy Book 1, y tanto en estructura como en diseño. Los mapas de Book 1 son bastante sencillos, son lugares pequeños, las paredes son bastante simples, con pocas decoraciones. En cambio, Piggy Book 2 es más detallista con las paredes, los pisos, y no solamente la estructura de los mapas en Piggy Book 2, sino la sensación de estar dentro del mapa. Cuando me refiero a sensación, es sentir realmente que estás dentro del mapa. Por ejemplo, no sé, en el capítulo 5, cuando estás en las alcantarillas y escuchas el agua correr, o en el capítulo 6 escuchas el humo que sale de las máquinas, en el capítulo 7 escuchas el mar, en el capítulo 8 escuchas el barco que se mueve, en el capítulo 9 se escucha el agua, y es sucesivamente con todos los capítulos. Lo cual hace que Piggy Book 2 se lleve una corona. Mecánicas Mecánicas Bien, aunque parezca que ambos juegos tienen las mismas mecánicas, la verdad es que Piggy Book 2 tiene unas mecánicas un poco diferentes. ¿Por qué? Piggy Book 1 se resume en solo una palabra. Puerta Una puerta que está en todos los mapas, esta puerta es como el punto de encuentro en donde tú sabes que ya tienes que escapar. Sabes que todos los objetos que te encuentres tienes que usarlos ahí para poder escapar. Los únicos mapas que no cuentan con esa mecánica dentro de Piggy Book 1 es el capítulo 2, en donde tenemos que darle el combustible a Doggy, y el capítulo 12, en donde tenemos que darle la foto a Mr. P. De resto, todos los mapas dentro de Piggy Book 1 hay que abrir la puerta de escape. Pero entonces, ¿qué cambia en Piggy Book 2? La mecánica cambia a medida que avanzas en los mapas. Por ejemplo, en el capítulo 1 tú tienes que ir por los mapas buscando un código para poner en la puerta, y luego tienes que buscar los objetos que usaste antes para poder abrir la puerta. Y en el capítulo 2 solo tienes que darle dos pilas a Sissy para que podamos salir. En el capítulo 3 tienes que distraer al guardia que está dentro de ahí para poder escapar. En el capítulo 4 sí hay una puerta. En el capítulo 5 no hay una puerta, hay una escalera. En el capítulo 6 tenemos que darle la espada a Pony para poder abrir la puerta, que aunque es obvio que dice Exit, mucha gente no sabe. En el capítulo 7 tenemos que poner las pilas para el faro para poder escapar del barco. En el capítulo 8 sí hay una puerta con un código de colores, y después de ahí ni siquiera estamos escapando. Técnicamente estamos entrando ahí dentro, no vamos a quedar atrapados después. En el capítulo 9 hay puerta con código. En el capítulo 10 hay puerta con código, pero más difícil. Y en el capítulo 11 hay puerta, pero ni siquiera es una puerta, es un ascensor y tiene otro código más difícil. Y en el capítulo 12 hay una puerta, pero no es una puerta de salida, sino es una puerta que te lleva un portal con códigos y todas esas vainas. Y te preguntas, a ver, ¿y yo qué carajos tengo que hacer con estos objetos? Y así sucesivamente, con todos los capítulos. Y lo que hace que sea un poco más difícil de entender el juego, y es esto, el siguiente punto. Antes de empezar, quiero recalcar de que aunque Piggy Book 2 tenga mejores mecánicas, no quiere decir de que con esto sea el mejor juego. Debido a que muchas de estas mecánicas tienen errores. Por ejemplo, en el capítulo 6 hay un error con los bots. En el capítulo 8 también hay que recalcar que los bots ponen trampas, y aunque esto sea una super mecánica, lo hace más difícil. Sin embargo, pues se lleva la corona. Dificultad. Piggy Book 1 es un poco más fácil que Piggy Book 2. ¿Qué digo un poco? Piggy Book 1 es más fácil que Piggy Book 2. Por las mecánicas que mencioné anteriormente, es muy probable que personas nuevas que entren a Piggy Book 2 se pierdan, se confundan, no sepan realmente qué hacer, y en cambio las personas que están en Piggy Book 1 sepan mejor qué hacer por el punto de la puerta. Es más fácil Piggy Book 1 y es más probable que te pases todos los mapas de Piggy Book 1 a todos los mapas de Piggy Book 2. Si bien Piggy Book 2, al ser un juego más estructurado, con más mecánicas y más difícil, no simplemente lo hace un buen juego porque esto llevaría al siguiente punto. La estabilidad en los servers. Cuando digo estabilidad en los servers, me refiero a la cantidad de tiempo que un jugador juega a Piggy. Es decir, yo entré a Piggy y juego, no sé, 10, 15, 20 minutos, dependiendo. Pero Piggy Book 1 tiene un tiempo más largo de jugadores que Piggy Book 2. Es más probable que cuando estés jugando Piggy Book 2, te encuentres con 50.000 personas. O sea, pregunto, ¿no les ha pasado que les toca ser Piggy y empiezan a matar a todas las personas que están en los mapas de Piggy Book 2? Y cuando piensas que ya lo mataste a todos, entran más y más y más y más. Y luego te preguntas, ¿por qué matían a otras personas? Pues claro, la gente no entiende realmente el juego, se pierde y decide salirse. Y al salirse, no tiene tanta estabilidad y hay mucha, mucha gente entrando y saliendo del server, lo que lo hace bastante inestable. A diferencia de Piggy Book 1, que sí es un juego estable, donde muchas personas juegan y pueden quedarse más tiempo jugando ya que entienden el juego. Lo cual hace que Piggy Book 1 se lleve la corona por 2. Animación Esto no tiene discusión. Piggy Book 1 tiene animaciones, pero no son tantas como las que están en Piggy Book 2. Piggy Book 1, las máximas animaciones que tiene, digamos, son la de la cámara, la de los personajes caminando y golpeando. Y una que otra animación ahí extra, lo que hace que Piggy Book 2 sea mejor es que todas las cinemáticas tengan animaciones. Ya sea en el capítulo 1, los carros corriendo, Willow asustada, trepando por todo. Luego, pues, animación de Pony asustado, Willow disparando, etcétera, etcétera. Hay muchas animaciones dentro de Piggy Book 2, lo que lo hace mejor en ese sentido. Así que Piggy Book 2 se lleva la corona. Skins Obviamente, esto no tiene explicación. Las skins de Piggy Book 1 obviamente son mejores. ¿Qué? Nah, mentira. Las skins de Piggy Book 2 obviamente son mejores. ¿Por qué? Bueno, principalmente todas las skins de Piggy Book 2 son bastante estructuradas, son bastante bonitas y realmente se nota que tienen más diseño. A diferencia de las skins de Piggy Book 1, que son bastante sencillas con el vestidito típico persiguiéndote. Las skins de Piggy Book 2 son más estructuradas. Pero hay una cosa que me inquieta un poco y es, dentro de Piggy Book 2, solamente hay 3 bots femeninas. ¿Y eso tiene algo de malo? Pues no, pero acabo de destacar, hay como 50 bots y todos son hombres. Las únicas mujeres son Spidela, Deza, y eso que Deza ni cuenta. Y Penny. Sin embargo, pues, todas las skins son muy bien hechas. O sea, y por ejemplo, la de Kratzy Korda es una muy buena skin. Y todas las skins son súper preciosas. Las skins de Piggy Book 1 son bonitas también, pero son más sencillas. Lo que hace que Piggy Book 2 se lleve la corona. Música. Bueno, esto es bastante complicado de explicar, ya que el 99.999999% de la música de Piggy Book 2 está hecha por Beasleek. Mientras que la música de Piggy Book 1 es sacada de otras aplicaciones. La música de Piggy Book 1, básicamente, es sacada de APM Music. Es decir, Minitoon se robó las canciones que estaban dentro de ahí y las puso dentro de su juego de Piggy Book 1. Lo cual hace que en muchas ocasiones se le haya tenido problemas con el copyright, en especial ahorita con la actualización de Roblox, en donde no se puede poner ninguna canción. Y, en cambio, la música de Piggy Book 2 está hecha la mayoría por Beasleek. Es decir, todo lo que... Desde el menú hasta las cinemáticas, las skins, todo está hecho la mayoría por Beasleek. Y eso hace que Minitoon tenga una ventaja sobre eso, ya que toda la música que es de Beasleek, pues es de Minitoon, ¿no? Porque Minitoon le paga a Beasleek para que haga las canciones. Lo que hace que sea mucho mejor. La música de los bots es súper increíble. Las únicas canciones que no son de Beasleek, que son de Skin, son la de Cansicor de Los Cisos, que son hechas por Piano Vampir. La canción de Félix, que es sacada de no sé dónde, y las canciones de personajes como Kathy o Pandy son hechas, sacadas de otras páginas, igual que la de Tío. Sin embargo, Biggie Book 2 lleva la corona. Personajes. Bien, quiero destacar de que una cosa son las skins, porque las skins son las que están en toda la tienda, y los personajes que son los que nos persiguen dentro de la historia. Bien, tomando en cuenta esto, son alrededor de 20 personajes con los que nos encontramos dentro de Biggie Book 2. A diferencia de Biggie Book 1, donde nos encontramos con... 7 personajes que nos encontramos dentro de Biggie Book 1. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente, en Biggie Book 2 hay un montón de personajes que son importantes, pero a la vez no. Mientras que en Biggie Book 1 hay muchos personajes que sí son importantes y que nos acompañaron en nuestras aventuras, lo que hace que sean más queridos los personajes, ya sea como Boonie o Doggy, que son personajes más queridos que incluso Batji y Kona. Y es por eso que... No sé, dentro de esto, los personajes... Creo que Biggie Book 1 se lleva la corona por el hecho de que tenga personajes más cómicos o más importantes dentro de la historia que Biggie Book 2. Y finalmente, el último punto, la historia, en donde probablemente vaya a salir funada. Bien, lo voy a decir rápido y después voy a aclarar por qué. La historia de Biggie Book 1 es mejor que la de Biggie Book 2. Y ahora explicaré por qué. Bien, Biggie Book 1, entre todas las cosas que tiene, se resume en una palabra y es infección. Esta palabra clave, que es infección, se resume en todo Piggy. Ya sabes, es una infección que está surgiendo en toda la ciudad y nosotros, como personaje principal, tenemos que pasar por muchas aventuras para descubrir qué es lo que está causando la infección y tratar de detenerla. Al final, nos damos cuenta de que Mr. P es un hombre que estaba haciendo la cura para salvar a su esposa y que creó toda la infección. De ahí ya tenemos la historia completamente resuelta hasta que George dice una palabra muy clave que debió haber sido en Book 2 y fue ¿Qué pasaría si conseguimos una cura? Bien, hasta ahí todo bien. Biggie Book 2, en cambio, se resume en muchas palabras, pero para resumir, se resume en los primeros seis capítulos huyendo de Willow y los otros seis capítulos consiguiendo la cura. Y ya. Ah, y también se me olvidó mencionar de que había un grupo de la TSP que era un grupo de mafiosos de la mafia donde Pony hacía parte de eso y que infectó a Doggy en el Biggie Book 1. También se me olvidó mencionar de que Baji es un personaje que estaba en un barco con unos amigos que los amigos infectaron y todo eso, pero al final de acabo no es importante para la trama. También se me olvidó mencionar que Conan es un amigo súper cercano de Mimi pero tampoco importa. También se me olvidó mencionar que los militares estaban ahí junto con Daisy que Daisy era parte con Willow y Willow se había quedado sin padres y sin hermano y Willow y Lizy los había cuidado pero Daisy se fue y entonces como Daisy se fue se fue a la militares militar y no le contábamos Ay, también se me olvidó mencionar que había un personaje llamado Tío que nos estaba persiguiendo y que fue encontrado en el capítulo y decir que fue derrotado dos capítulos después y ya eso es todo. Porque es todo ese reguero de historia resumida en que se consigue la cura y que al final no se sabe nada porque para Colme olvidé de mencionarle que Daisy es infectada y después de que Daisy se infecta pues la curamos porque supuestamente la curamos y ya. Bueno, en realidad Piggy Book 1 es una historia un poco más corta Minitun supo cómo contar la historia dentro de Piggy Book 1 es una historia sencilla pero bastante importante en cambio la historia de Piggy Book 2 abordó muchos temas diferentes alejándose completamente de la historia original de Piggy Book 1 haciéndole una historia muy compleja pero con muchos huecos bastante confusa y al final resulta siendo hasta incluso podríamos decir que relleno dentro de toda la historia de Piggy en algunos aspectos obviamente sin embargo pues sigue siendo también una buena historia pero dado a esto Piggy Book 1 se lleva la corona. Hay muchos otros puntos por los cuales podría decir que Piggy Book 2 falló como historia o como juego en general pero voy a tocar eso en otro video si ustedes están de acuerdo que toque el tema yo lo haré pero sin embargo lo vamos a dejar hasta acá con este video yo no tengo la intención de cambiarte de parecer de cambiarte la opinión acá lo importante no es cuál juego es mejor acá lo importante es cuál juego disfrutas más cuál juego es más interesante para ti y cuál juego marcó más tu infancia y la historia de Piggy para mí en mi opinión obviamente Piggy Book uno es un poco mejor yo creo que por la sencillez que tiene el juego pero sin embargo Piggy Book 2 sigue también siendo un muy buen juego claro como dije eso depende de tu criterio de tu opinión y no es que ahora se me vayan a agarrar en los comentarios por favor y bueno chicos este fue el video de hoy díganme en la caja de comentarios qué les pareció este video cuál Piggy creen que es mejor según su experiencia y pues nada no olvides suscribirte es gratis darle like al video y si tienes alguna idea o quieres que haga otro video pues dime en la caja de comentarios y bueno nos vemos hasta la próxima chao